Hola familia, bueno pues hoy estoy aquí para daros la bienvenida al canal y bueno que me conozcáis un poquito. Estuve pensando durante bastante tiempo cómo hacer este primer vídeo de presentación, de bienvenida, como le queráis llamar, y bueno se me ocurrió que la mejor opción era un tag de los 25 cosas sobre mí. Espero que os guste, que sea una forma amena y divertida. Y nada, no me enrollo más, así que dentro vídeo. Lo primero que quiero deciros, bueno, presentarme, mi nombre es Inma, tengo 34 años y nací el 2 de abril, ¿vale? Así que mi horóscopo es Aries. Dicen que los Aries somos un poquito cabezonas, pero bueno. En septiembre de 2014 me casé con mi pareja, con mi marido, después de 10 años de relación, de los cuales los 6 últimos, ¿vale? Habíamos estado conviviendo ya juntos. Así que decidimos dar ya el siguiente paso. Con relación a eso, en enero del 2016, pues cumplí uno de mis mayores sueños, que fue ser madre. Así que tuve mi primera hija, que se llama Inma, y estoy como loca con ella. Tiene ahora 19 meses y estoy loquita, loquita por ella. Bueno, soy de Sevilla, me encanta mi ciudad. Creo que Sevilla es una de las ciudades más hermosas, más bonitas y sobre todo de noche. Hay un montón de lugares preciosos donde perderse y encontrarse en ambos estilos. Pero debo reconocer que mi ilusión siempre ha sido vivir cerquita del mar. Me encanta el mar, la playa, no sé, me llena de vida. Así que creo que si algún día la puedo, me encantaría tener un visito en la playa, donde poder pasar mis últimos añitos allí tranquilamente y disfrutando de eso, de todo. Estudié la carrera de pedagogía y bueno, soy una apasionada de mi carrera. Debo decir que aunque entré en la carrera de reserva, desde el minuto uno, me encantó. Me apasionó, era una carrera que me ha llenado siempre. Es una profesión de vocación. Pero me da muchísima pena, muchísima pena porque creo que la sociedad no está considerada, no está valorada. Así que pedagogos tenemos que ser fuertes y demostrar que valen para mucho. En cuanto a mi situación actual, debo decir que estoy en desempleo. Desde que terminé la carrera hasta hace un añito aproximadamente, estuve trabajando en una empresa de formación donde me encantaba. Estuve súper bien porque es una empresa muy familiar, éramos muy poquitos compañeros y la verdad que estaba estupendamente. Pero bueno, ha sido una empresa pequeña, el tema de la formación ha ido un poquito decayendo y mi empresa tuvo que recortar en personal. Así que actualmente pues me veo así. No me importa porque estoy aprovechando al máximo para disfrutar de mi hija, pero sí me gustaría pronto volver a incorporarme al mundo laboral. Soy la mayor de 13 años. Somos dos niñas y el chiquitín. El pequeño que es un niño y que bueno, hasta el día de hoy siempre será y ha sido mi chiquitín, mi niño consentido. Si tuviera que definirme con tres palabras creo que serían luchadora, alegre y familiar. Soy una persona que me encantan las reuniones familiares, me encanta tener alguna excusa para poder celebrarlo, llamar a la familia y todo junto. Od la mentira. Sinceramente creo que la mentira es igual a traición y la traición no sé si estaría dispuesta a perdonarla. En muchos casos alguien que me haya mentido, no hablo de mentira, mentira es piadosa como es normal, ¿no? Pero alguien que me haya mentido realmente no forma parte ahora mismo. Es decir, ni de mi círculo de amistades ni de mi entorno. Valoro muchísimo, muchísimo la amistad. Creo que la palabra amistad es muy grande y no todo el mundo puede formar parte de mi círculo de amigos, pero sí que es verdad que soy una persona muy entrañable, con lo cual me dejo querer muy fácilmente y entonces me encariño muy rápido con la gente. Así que es muy fácil ganar sin mi amistad. Una de las cositas que la gente que me conoce creen que es algo muy raro es que no tengo costillas. Sí, efectivamente, chica. Y ese personaje que se entera que quiere hacerme costillas porque sí me molesta. Vamos a ver, si te he dicho que no tengo costillas, ¿por qué intentas hacerme costillas? ¿No ves que lo que consigues es hacerme daño? Bueno, pues hay muchísima gente así. ¿Qué le vamos a hacer? Otra de las cositas que me encanta es el cine. Desde siempre, desde pequeña, me ha encantado ir al cine, las películas de Disney, todo, todo, todo lo que tenga que ver con contar una historia e intentar descubrir al final, me apasionaba. Cuando conocí a mi pareja, que además empezamos nuestra relación en el cine, me volvís más adicta todavía. Puede considerarse que soy un poco cinefilada porque a él le encanta, a mí también y muchos días no hace falta que salgamos por allí. Compramos muchísimas pelis y siempre tenemos películas en casa. Así que muchos fines de semana nos encerramos en casa, ponemos la peli, palomitas, un refresco y tenemos el planazo del siglo. Soy amante de la moda, pero aunque me encanta la moda, me encanta leer sobre las tendencias, las nuevas ideas que se plasman en la pasarela y todo ese tipo de cosas, sí que es verdad que no soy mucho de tendencia. Es decir, tengo un estilo un poquito peculiar. A mí hay algo que me gusta y me lo pongo. Me dejo al que se lleve que no se lleve. También soy un poco peculiar con los colores. Hay veces que se llaman colores demasiado llamativos que para mí no van. Entonces, en ese sentido, hay veces que aunque me guste la moda, no las sigo. ¿Mi comida favorita? Más que una comida, es un alimento, ¿vale? Mi comida favorita es el tomate. Un tomatito. Y el lavadito, lo rajamos por la mitad, le echamos un poquito de sal, un bocadito y es perfecto. Muchas noches. Eso es lo único que ceno. No sé, es el sabor, es el recuerdo. Porque tengo que deciros que cuando era muy muy pequeña, mi abuelo paterno tenía un huerto muy cerquita de donde íbamos nosotros. Y cada vez que estaba allí, yo me acercaba corriendo, corriendo, lo saludaba, le daba un besito y él siempre cogía un tomatito de la nata, de la mata, perdón. Cogía un tomatito de la mata y cogía. Me lo lavaba bien, 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 lo rajaba y sal. Entonces, creo que es volver a la niñez, recordar esos momentos. Me encanta. No me gusta decir la comida que odio o la comida que, vamos a decir, el alimento que menos soporto. ¿Por qué? Creo que es la textura. Son las espinacas. A veces cuando la estamos preparando en casa, porque a mi marido le encantan, o lo que sea, me llega el olor y se me empieza a abrir el estómago y digo, lo tengo que probar, es que está buenísima. Pero he decidido llevarme ese tenedor a la boca y, oh, no puedo. Creo que es la textura y no sé, no soy capaz de terminar. Al final, no. Hablando de cocinita, no soy nada de cocinita. Debo decir que hace poco me compré un robot de cocina porque nada de nada. Y con la peque en casa, imagínate, había que hacer un montón de comida. Así que dije, hay que ponerse manos a la bola, Isma. Tengo fobia a los ratones. Sí, y sobre todo, no a las ratas, no, a los ratones. Esos bichejos chiquititos que corren, que se las pelan. Es pensar en ello y, mira, lo paso fatal, fatal, fatal. Recuerdo una vez que nos tuvimos que ir a trabajar, mi marido y yo, fuera, y tuvimos que alquilar un apartamento. Ese apartamento estaba medio del campo. Y recuerdo una de las últimas noches, y valga mi Dios, menos más que fue una de las últimas noches, ver pasar por la puerta del salón un ratón así de pequeño, no era nada. Pues os juro que esa noche tuve que ir a dormir al coche. Era incapaz, soñaba con él. Me imaginaba que en cualquier momento se me iba a poner encima. No, 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 no. Otra de las cosas que me encantan es la fotografía. Pero bueno, en ese sentido soy más de hacer fotografía que me hagan. También es cierto que en mi casa a nadie le gusta hacer fotos, con lo cual soy la persona que menos sale en la foto. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? Ahora con mi peque me explayo. Esa sí que le queda fotografía para rato. Tengo un blog. Sí, señores. El blog, que os dejaré el enlace en la caja de información porque si queréis pasar a echarle un vistacito, publico todos los martes a las 6, exceptuando que pase cualquier cosa. Este canal surgió un poquito a raíz de eso. Hay veces que en el blog intento contaros cositas sobre un producto o no sé, o una forma de llevarlo o una situación. Y es muy complicado porque hay cosas que son muy difíciles, por lo menos para mí, de explicar escrito. Sin embargo, hablado sería mucho más fácil, ¿no? Así que dije, pues yo me voy a lanzar por YouTube a ver qué tal. Soy una persona muy activa, muy habladora, muy... ¡ah! No puedo estar quieta. Y bueno, como ya sabéis que os he contado antes, estoy ahora mismo en desempleo. Mi peque me quita muchísimo tiempo y estoy siempre para arriba y para abajo con ella, a la piscina, ahora en verano, que aquí hace una calor en Sevilla, que es impresionante. Pero bueno, necesitaba algo que me llenara, que fuera para mí. Es como mi espacio. ¿No os pasa algunas veces que, aunque estéis estupendamente, yo estoy estupendamente con mi hija, pero hay un kika que se necesita para una? Y creo que este canal, pues, me va a vivir y bien. Y bueno, pues como última cosita sobre mí, os tengo que dar una gran noticia. Aquellos que ya me sigan por Instagram, ya lo saben. Pero bueno, os lo digo, estoy embarazada. ¡Sí! ¡Ah! Bueno, ya estoy de 26 semanas, la verdad que está bastante avanzado. Pero bueno, os quiero hacer un vídeo explicando, pues, un poquito cómo me quedé embarazada, si he buscado o no he buscado, los sentimientos que se tienen y ese tipo de cositas. Así que bueno, lo veréis próximamente. Pues nada, aquí estamos otra vez. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya gustado conocerme y saber un poquito más de mí. Es cierto que es la primera vez que me pongo delante de una cámara, es cierto que es mi primer vídeo en YouTube. Quedó seguramente que mejorar un montón de cositas. Pero sobre todo espero que lo hayáis pasado bien, que os haya gustado conocerme. Y si es así, ya sabéis, un pulgar arriba y suscribiros al canal. Total, es gratis. Y a mí me hacéis un favor porque así me voy animando, voy cogiendo yo un poquillo más de vidilla y tenéis vídeo próximamente. Nada, muchísimos besitos. Si os quiero un montón y cualquier cosita dejadme en los comentarios y nunca me dejo. ¡Hasta la próxima!! Esta� otra, uh, esta también breville, pala arriba y bastante. ¡Viva otra,